¡Suscríbete! Pensando en lo mejor para el auto, aerodinamia, antivuelco, suspensión, tranca-palanca, desagastizador, trimbalador. Pa' que vos vengas y lo lleves al ingeniero Jonathan del barrio y te le corte la suspensión pa' planchalo. Escuchame una cosa, falso, Toretto, Brian O'Connor, criado a Fidio Moñito. Si lo único que vos tenés de O'Connor, el domicilio del barrio O'Connor. ¿Cómo va a abrir el auto así, hermano? ¿Con qué necesidad? Vos ponete a ver, llueve y no puede andar porque se inunda. Si hay vías, no puede subir porque queda agarrado. Piedra tampoco hay. Sobre que ya sos boludo de fábrica y le has puesto 700 palas tan fuerte de escuchar la música. A lo lejos se escucha, pam, pum, pam, pum, son los de cajete, chapa, escúchame. Parece celosía más cerrada con mi jefe, hermano.